Bienvenido Scorpio, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este tu signo zodiacal, si tu sol un ascendente en Venus, también tiradas que nos hacen de espejito. Y por supuesto recordarte que mi nombre es Tania, suscripción si todavía no lo has hecho. No te vas a perder de esta manera, no te pierdes ni los interactivos ni los horóscopos. Vamos a empezar a barajar las cartas, ¿verdad? Las tiradas son atemporales, pero no obstante, no obstante, vamos a ver si coincide contigo el título, simplemente el título. ¿Qué no coincide? Hombre, no es una tirada personal, evidentemente. ¿Qué puede llegar a pasar? Pues nada, lo sueltas y dejas que el universo se lo entregue a la energía correspondiente. Y si no, pues eso, te pasas por el canal. Vamos a empezar a barajar cartas para el signo de Scorpio, elemento de agua. Y ahí tengo atrás a mi niña Ochung, a Che Ochung, ¿verdad? Sí, ahí la tengo yo, esa muñequita que la vestí. Bueno, pues espero que la personita que le tocó, ¿no? Que le tocó esa muñequita guardiana, ¿verdad? Pues que la disfrute, ¿no? Por supuesto que sí, desde luego está cargada con mis mejores vibras. Venga, vamos allá. Vamos a hacer un corte de tres montones. Y vamos a ver qué tienen que decirnos las cartas, mi querido Scorpio. El diez de espada en la base del mazo es una carta que habla de lágrimas, duelo, pérdida, desolación. Un estado anímico que no queremos, ¿verdad? Evidentemente no queremos, ¿no? Porque nadie quiere estar así. Ahora tengo el rey de copas, el energía de agua, el paje de oros, que es elemento de tierra. Caballerito de copas, la carta del colgado y la carta del caballero de oro. Mira, con estas simples cuatro cartas, tengo que decirte, no obstante, que podemos estar dirigiéndonos a una persona que tenga tu propio elemento, ¿verdad? Agua, piscis, escorpio o a cáncer, pero también me están hablando de elemento de tierra, que sería Tauro, Capri o Virgo. Mira, Scorpio, yo veo que tú estás esperando. Dice que estás, bueno, me dicen mis guías, yo soy tarotista intuitiva aparte de lo que me dicen. Las que espera, espera, ¿no? Siempre cuando una persona espera parece que se desespera, ¿no? Que mejor dicho. Yo creo, fíjate que dos cartas más. Estas dos cartas a mí me hablan mucho. Estas dos cartas me están hablando de que tú estás esperando noticias, tú estás esperando de que alguien retorne. Ese caballerito de copas tiene la carta del colgado. Ya te voy a decir una cosa, mi querido Scorpio, independientemente de que sea masculino o femenino, ¿vale? Te tengo que decir que estas cartas me están diciendo a mí que todavía habría capítulos por escribirse. Porque la carta del colgado no solamente hace referencia a algo que está suspendido, hay algo que está parado, ¿vale? Sino que además me dice de que no se rompe, o sea, no está roto por el momento. Aquí hay que tomar decisiones. Aquí viene entrando la carta de un estudio. Yo cuando siempre veo un rey de copas me hace también referencia a que esta personita, de la cual tú estás esperando esas noticias, ¿no? Tú estás ahí esperando. Yo creo que esta persona tiene responsabilidades o se debe a algo, porque tiene una copa en alza. Esa copa está rebosante. Y yo siempre veo que ahí hay una responsabilidad, porque el rey ya tiene esa copa, ¿vale? Este rey está estudiando algo. Yo creo que este rey está sopesando, y fíjate lo que te voy a decir, está sopesando en este retiro o en esta separación vuestra. Yo creo que este rey está buscando respuesta. Yo creo que esta persona tiene que estar, digamos, observando, analizando qué puedes significar tú al día de hoy, ¿no? Por eso siempre yo creo que si tiráis de otros vídeos, si veis a expertos que hablan del contacto cero, yo soy muy amante del contacto cero. Porque yo siempre considero de que ese tiempo no solamente crecéis ustedes, sino que además ayudáis, ¿no? Ayudáis a esa otra personita que también crezca, que se ubique, que tome, no sé, conciencia, en fin, que se decida, ¿vale? Aquí hay una situación, además viene entrando con un caballerito de oro, que para algunos de ustedes podemos estar hablando de tiempo, de tiempo. Y no me gusta tampoco, de verdad, no soy de la que opino que tengas que parar tu vida para esperar noticias, ni que tengas que esperar a nadie. Simplemente es que el caballerito de oro me dice a mí que vienen esas noticias, unas noticias que han estado paradas, correcto, van a tardar o están tardando, pero debe de venir. Sobre todo lo que veo es una aclaración, independientemente de que luego ya toméis vosotros la decisión o tú la sigas tomando o no. Pero aquí lo que viene entrando es una aclaración. También te tengo que decir que si es el caso y estáis esperando algo relacionado a trabajo o algo relacionado a dinero, también va a empezar a moverse esa energía, la energía del dinero. Mira qué cartas, la carta del rey de oro y la carta del caballero de oro, o sea que podemos también estar hablando de noticias económicas. Ahora bien, vuelvo a lo mismo, elemento de agua o elemento de tierra, pero qué está, a ver, por qué esta persona se está tardando, qué es, cuál es la decisión o qué tipo de aclaración te puede estar dando. Mira, esta personita tiene que solucionar un tema suyo personal y independientemente de que sea hijos, mujer, marido, no lo sé, ¿verdad? Pero independientemente de eso, que yo para ahí veo esa copa, como he comentado antes, creo que también tendría que poner en orden temas económicos. Porque en las relaciones, y créanme que esto es tal cual, en las relaciones no solamente es también la comodidad, ¿no? Lo que uno puede llegar a perder o, digamos, esa familia o, bueno, oye, porque el tiempo, ¿verdad? Uno evalúa las experiencias que vive al lado de otra persona y, bueno, son experiencias vividas, ¿no? Y también eso es como que no se rompe de la noche a la mañana, cuesta bastante. Pero también veo yo aquí que aquí hay un tema económico que solucionar. Creo que pudiera haber de peso algo económico que tiene que solucionar. Una relación con respecto a ti, con un 6 de copa, de que a lo mejor habéis tenido muchos intentos anteriormente, o ya venís de tiempo de conoceros, o como que es una relación la tuya y la de esta personita, es una relación ya que os conocéis. Esto viene ya de atrás, ¿vale? Momentos que ha vivido contigo o que son muy especiales, al igual que tú, ¿no? O sea que yo no sé si a ti te ha saltado la duda, es posible que te haya saltado la duda con respecto a esta persona y hayas puesto en duda que te quiera, que no te quiera, que haya venido simplemente a aprovecharse de ti, que haya sido simplemente un, no sé, un pasar el tiempo, pero las cartas dicen que no. Las cartas dicen que aquí hay algo, mira lo que viene entrando, es que vienen recuerdos contigo. Que me vuelvo a repetir, Scorpio, no sé en qué situación, porque va dirigido a una mega energía, pero si es el caso de que lleváis tiempo, que estáis separados, aquí hay echar en falta a esa otra persona. Aquí ya son demasiado los recuerdos, hay mucha nostalgia, hay mucha añoranza, es como que la carta de la luna para mí es una carta mágica, vuelve a hacer otra vez mención al signo de agua, concretamente Piscis, pero sobre todo habla de las emociones. Entonces, es lo que yo te quiero entender, Piscis, perdón, Scorpio, que es una tirada en la que independientemente del tema económico, familiar, etc., lo que en esta tirada me está pesando mucho son las emociones, son los sentimientos. La carta del tres de espada y la carta del caballero de espada. La carta, estas cuatro cartas, para mí, puede ser el caso, ¿verdad? Porque vuelvo a repetirme, me estoy dirigiendo a muchísimas personitas que os encontráis ahí afuera. Pero para mí ese tres de espada, más que ser una traición, o sea, una infidelidad, más que sea eso, me viene entrando como que aquí ha habido, digamos, ¿cómo te diría, Scorpio? Como si hubieseis tenido muchos malos entendidos por la actitud de tu personita específica. Porque tu personita específica en un momento dado le ha podido dar miedo, o sea, se ha podido asustar ante lo que estaba sintiendo, ¿no? Digamos, una persona que pudiera pensar que estaba teniendo el control o que llevaba el control y que se dé cuenta de que está completamente perdida o perdido. Entonces se vuelve vulnerable y muestra esa lucha, ¿no? Muestra como una lucha, como dándote a entender que, bueno, que tampoco... Yo creo que eso, yo pienso que se ha puesto una coraza. Yo creo que muchísimos de ustedes pueden verse reflejados en esa personita de interés que se ha puesto una coraza y eso, ¿no? Y ha intentado siempre evadir, dar explicaciones, como escabullirse, ¿vale? La carta del mago, que os habéis podido conocer o que habéis tenido entorno de trabajo, también, también, muy probablemente, un 4 de copas. Es que hay mucha nostalgia, yo aquí veo mucha nostalgia y veo esta carta. Mirad, la carta del día de espada no solamente va hacia ti, no solamente es contigo, ¿no? También va hacia esa personita, entonces hay un sufrimiento. Es como si yo lo que siento aquí es como el reflejo, ¿no? El reflejo del uno en el otro. Un rey de bastos, una energía de fuego, pero yo aquí capto el trabajo en sí, el empeño, el tratar de hacer lo que uno considera coherente. Es que tiene que ser muy jodido, tiene que ser jodido que tú ames a una persona. Y que, no obstante, tú digas, bueno, pero es que yo no debo o yo no puedo, ¿y cómo voy a luchar con esos sentimientos, no? ¿Cómo voy a trabajar? Sueños premonitorios, soñáis el uno con el otro. Y eso también me hace recordar que tengo ahí un vídeo que subí hace poquito que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué significa o por qué soñáis el uno con el otro? La carta del siete de bastos. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchísima. Un cuatro de bastos, claro. Cuatro de bastos y carta del seis de copas. ¿Qué podéis llegar a hacer? Pues tener... ¿Qué podéis llegar a tener, mejor dicho? Un contrato de vida pasada. Algo que tenéis que vivir, ni más ni menos. Bueno, el dos de oro, estudiar, equilibrar, tomar decisiones. El dos de oro es básicamente un balance. Yo voy a hacer un balance de mi vida. Yo voy a estudiar o poner, ¿verdad? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? Es un estudio. Es un estudio bastante... Y un siete de copas. Porque le pesa... Es que no hay por dónde coger estas cartas, de verdad. O sea, yo soy muy clara. Yo, si me conocéis y veis mis tiradas, sabéis que yo, si tengo que decir que estoy viendo una araña con patas, lo digo. Pero es que en esta tirada me veo... Yo diría que es una situación tan mundana, tan típica, ¿no? Pero que realmente es así. Que hay muchísimas personas, más de las que vosotros pensáis, que llevan una doble vida. Están llevando una vida que supuestamente es la que deben de llevar porque asumieron esa responsabilidad. Pero luego están sintiendo, ¿no? Luego sienten otra cosa, ¿no? Sienten algo. La carta del mundo con la carta del... Bueno, otra cosita que yo creo... Es que no sé por qué me viene entre ustedes una conexión fuerte que tenga que ver también. O que viene de alguna manera... Hay una implicación laboral. Lo voy a dejar caer porque tal cual lo registro. Que para también algunos de vosotros os hayáis conocido en el trabajo. O hayáis compartido algo en el trabajo. Y por circunstancias haya habido separación en lo laboral. Movimiento, traslado. También se puede aplicar que aquí haya habido una toma de decisiones con respecto a un traslado de trabajo, ¿no? A tomar, digamos, bueno, para tener que irse a otro sitio. Ya está. Entonces, claro, aquí viene ahí una... Viene como una separación. Es una separación que, Scorpio, te voy a decir como lo veo, ¿eh? Yo creo que esa separación es positiva. Yo creo que la separación que estoy viendo aquí, esa angustia, esa carta de lágrimas, ¿no? De tener que alejarte de tu personita que tú amas, de tener que hacer como un sacrificio, para mí es sumamente positivo. Porque, de todas, todas, lo que viene entrando es una valoración. Una valoración de lo que tenía. Y si miras ahora ya para más Inri, tenemos la carta del Papa, que la carta del Papa correspondería con una relación que tenéis que vivir sí o sí. Es una relación que tenéis que vivir sí o sí. Entonces, para que nos quede clara la tirada, ¿verdad? Desde el inicio nos decían de que viene una aclaración con respecto a ti y a tu personita específica. La relación se retoma. La relación se retoma. Van a haber conversaciones que son bastante profundas. Son conversaciones que quizás se han tratado de evitar o tu personita específica ha podido tratar de tapar. Como que no ha querido porque era como que pensaba que podía llevar, controlar. Pero vienen saliendo a la luz grandes revelaciones, sentimientos, una toma de decisiones. Y evidentemente la relación continúa. Bueno, yo no te estoy diciendo con esto de que te vayas a casar y colorín colorado comieron perdices. No, ¿verdad? No. Porque la vida es un reto continuo. Pero desde luego en lo que viene siendo en esta etapa, en esto que tú estás viviendo, vienen entrando capítulos nuevos por escribir. La carta de un 5 de basto nuevamente. Una carta que nos hace referencia a luchas y carta de movimiento. Es que ha tenido que ver ahí también algo que tenga que ver con tema laboral o económico. Que hayáis tenido que tomar decisiones, separaros o que haya habido ahí como unos obstáculos. Pero que tiene que ver con terreno de trabajo, ¿vale? Bueno, mi querido Scorpio, espero podido haberte ayudado. Te voy a recordar, no obstante, que tienes ahí abajo ese Instagram. Pásate por el canal si es el caso que a lo mejor resuene contigo o no resuene contigo. O porque tu personita de interés, pues oye, mira, tenga su signo en agua, como te he comentado aquí. O que sea de tierra o de fuego, ¿no? También te puede estar interesando los otros signos zodiacales. Me voy a despedir de ti. Te voy a mandar un besito de muchísima luz, muchísima fuerza. Hasta un siguiente vídeo. Chao. Chao. ¡Gracias!